Hola, estimado alumno, mi nombre es Marcelo Ábalos, soy relator experto en seguridad vial de la Mutual y a continuación te invito a desarrollar el curso Prevención de Riesgo de Tránsito, que sin lugar a dudas te entregará valiosos conocimientos en tu quehacer profesional. Este curso se va a desarrollar en base a diferentes módulos. El objetivo es de hacer de ti un mejor conductor, no solamente en tu actividad profesional o laboral, sino que en tu vida diaria, porque día a día interactuamos con el sistema o el factor de seguridad vial, compuesto, como tú sabes, por los vehículos, las personas y el entorno. Para esto vamos a ingresar al primer módulo que se denomina Manejo Defensivo. El objetivo de este curso de Manejo Defensivo es que tú comprendas cuál es su interacción con el sistema de seguridad vial. Sin lugar a dudas que durante tu desarrollo como conductor o como peatón has asistido a numerosos cursos. Y en cada uno de los cursos tú has preguntado o te han enseñado lo que es ser un conductor defensivo. Sin lugar a dudas que los conceptos que te enseñan algunas veces tú no los llevas a la práctica. Y esto porque cuesta mucho comprender qué es lo que se espera de ti en una vía pública o en un entorno compuesto de todos los factores que interactúan en el sistema de seguridad vial. Lo más importante, y te planteo esta pregunta, ¿aplicas el concepto de seguridad o manejo defensivo? ¿Eres un conductor defensivo? ¿Entiendes el concepto? Para esto, lo primero que vamos a analizar es que el conductor defensivo no es aquel persona que es timorato, sobrepecavido o que anda buscando situaciones de peligro. Por el contrario, es aquel que toma situaciones razonables que suceden en el entorno de la vía pública o en el que le corresponde actuar en su desarrollo profesional y puede tomar un razonamiento lógico que le permita sobrellevar un peligro por su desplazamiento a la vía pública. Y más aún, es el que va más allá de las leyes. Es el que se preocupa un poco más. No basta solo con cumplir lo que la normativa te indica, ya sea la ley de tránsito o aquellas normas específicas que están relacionadas con tu entorno profesional, sino que toma un resguardo más. Esa es la diferencia entre un conductor normal y un conductor que desarrolla el concepto de manejo defensivo. Vamos al concepto para que lo entiendas de mejor forma. Conducción a la defensiva es aquel conductor que considera los peligros presentes y futuros, asume los posibles errores de los demás y considera la conducción propia. Cada una de estas frases que componen el concepto la vamos a ir analizando. El objetivo es que tú puedas, a través de este análisis metodológico, comprender por qué la conducción a la defensiva o el manejo defensivo hacen de ti un mejor conductor, un mejor profesional y por sobre todo, una mejor persona. considera los peligros presentes y futuros. Considerar los peligros presentes y futuros está compuesto de tres importantes variables. Primero, reconocer el peligro. Cuando tú reconoces el peligro, estás asumiendo lo que puede venir más adelante. No basta con decir todo saldrá bien, sino que tú tienes que adoptar ciertas medidas de seguridad. Por ejemplo, vas en la ruta o en la carretera y te encuentras que de repente empieza a oscurecerse o hay una fuerte niebla que está delante tuyo. Un conductor defensivo es aquel que va a evaluar el riesgo, su propio riesgo, va a asumir las consideraciones de los demás conductores o actuantes de la vía pública y va a adoptar una conducta defensiva. Tú no puedes, cuando ingresas a un sector de niebla, llevar, por ejemplo, la misma velocidad a la cual te estabas desplazando. Porque sin lugar a dudas, esa velocidad no te va a permitir reaccionar a tiempo. Debes considerar variables, por ejemplo, como las luces que tú llevas al momento de ingresar a esa zona de niebla. Siete días, la ley te obliga en carretera a llevar las luces delanteras prendidas. Si ingresas a una zona de niebla, debes accionar las luces de niebla que pueda poseer tu vehículo. De inmediato, reducir la velocidad. Nunca accionar las luces delanteras. Y esto tiene una explicación lógica. La niebla está compuesta por unas partículas de agua que al aplicar las luces delanteras produce un deslumbramiento no hacia el otro conductor, sino hacia el propio conductor. Las luces bajan, en cambio, enfocan hacia el suelo y eso permite que tú puedas ir visualizando de mejor forma lo que está sucediendo hacia adelante. El conductor defensivo, entonces, al ingresar a esta zona de niebla, lo primero que hizo fue reducir la velocidad. cuánto, la cantidad que sea suficiente para detener tu vehículo al encontrarse, ya sea con un vehículo que circula delante tuyo a menor velocidad, que está detenido o que está efectuando alguna otra maniobra. No basta decir que yo llevaba una velocidad reglamentaria y que eso me es culpa, ¿no es cierto?, ante una ocurrencia de un accidente de tránsito. No. El conductor defensivo aplica la ley, pero va más allá de la ley. Busca evitar el accidente. Y para evitar el accidente, sin lugar a dudas, que debes asumir ciertos conceptos que estamos analizando. El primero fue, y te recuerdo, reconocer el peligro. Hablamos de un ejemplo. El ejemplo fue cuando tú, en una carretera, ingresas a una zona de niebla. El segundo concepto de considerar los peligros presentes y futuros es entender cuál es la acción defensiva que tú debes hacer. Esto es muy importante. La acción defensiva está dada por la experiencia, por tus conocimientos, por tu experticia y por lo que se te enseña en estos módulos que desarrolla la Mutual de Seguridad. Analicemos un ejemplo. Tú ingresas a una zona de curvas a una velocidad reglamentaria. La zona está señalizada con 70 km por hora. Pero es una señal de esas que se denominan velocidad sugerida. Característica de la señal fondo amarillo, letras negras. Y tú dices, no, la velocidad sugerida es solamente sugerida. No es necesario que yo, como conductor, tenga que respetarla. Yo vengo a 100 km por hora, que es la velocidad reglamentaria en carretera. Y no obedezco o no acato esa medida preventiva establecida por la autoridad que dice 70 km por hora. Ingresé a esa zona de curva. ¿Ingresé a cuánto? A 100 km por hora. Lo lógico es que cuando tú vas ingresando a la zona de curvas, sientas que el vehículo empieza a derraparse hacia la derecha. Un conductor defensivo entiende que en una curva actúan dos fuerzas muy importantes. Una fuerza que denominaremos centrífuga, que es la fuerza que tiende a sacarte de la zona de curvas. Y hay una fuerza que tiende a acercarte más hacia adentro que se denomina centrífuga. Cuando tú ingresas a esa zona de curvas vas a comprender que el vehículo si ingresas a 100 o más km por hora el vehículo empieza a irse. Un conductor no experimentado la primera acción que va a desarrollar va a ser entrar en un estado de pánico. Al entrar en un estado de pánico lo primero que va a hacer es aplicar el freno en seco. Es decir, lleva el pedal al fondo del freno. ¿Qué genera esto? Que el vehículo siga en la misma dirección de marcha que llevaba. Esta variable va a producir que el vehículo en vez de seguir el diseño de la curva va a seguir recto. Como el conductor es un conductor no experimentado un conductor que no conduce a la defensiva un conductor que no asistió a cursos regularmente va a intentar como segunda medida de pánico quebrar la dirección hacia el diseño de la curva es decir hacia adentro. Esta acción sumado que primero aplicó el pedal de freno al aplicar el pedal de freno las ruedas se bloquean el vehículo tiende a seguir cuando quiera tomar o quebrar la dirección de marcha el vehículo seguramente se va a volcar. Pero eso no te va a suceder a ti tú eres un conductor defensivo cuando viste antes de ingresar a la curva metros antes que había un señal una señal de 70 kilómetros sugerida la vas a acatar la vas a respetar vas a comprender que esa señal fue puesta para que tú te salvaras y salvaras a las personas que van en tu vehículo porque esa velocidad sugerida te va a permitir ingresar a una velocidad adecuada a una velocidad segura poder salvar este diseño geométrico que tiene esta curva sin ningún problema si no lo hiciste si no acataste y seguiste a la velocidad que en ese momento está reglamentaria para esa ruta te vamos a entregar dos recomendaciones primero debes controlarte sabes ahora que puede suceder que el vehículo al frenar en seco se produzca no cierto un bloqueamiento de las ruedas y que siga la dirección de marcha que llevaba entonces no frenes bruscamente empiezas a aplicar el pedal del freno sostenidamente aplicando soltando aplicando soltando que permite esto que las ruedas de tu vehículo nunca pierden tracción y puedas poder sortear algún objeto o algún diseño geométrico cuando vayas en el medio de la curva te recomendamos poco a poco ir acelerando muy levemente con esto lograrás tomar más tracción en tu vehículo y poder sortear este diseño geométrico que se denomina curva en forma exitosa pero eso no es la idea eso es una acción de emergencia y tú como conductor defensivo no puedes llegar a esa acción que puede producir un accidente el objetivo es salvar tu vida y salvar la vida de las personas que circulan o que tú transportas en tu vehículo recuerda la ley establece que la responsabilidad de las personas que van en tu vehículo es del conductor el conductor siempre es responsable hagamos un paréntesis si las personas que van en el vehículo particular no llevan cinturón de seguridad no es responsable el pasajero es responsable el conductor excepciones sin lugar a dudas que las hay en el transporte colectivo es obligación del conductor hablemos transporte colectivo como taxi taxi colectivo es responsabilidad del conductor solicitar a los pasajeros que deben hacer uso del cinturón de seguridad hasta ahí llega la responsabilidad del conductor luego se traspasa esa responsabilidad al pasajero de ese sistema de transporte colectivo el objetivo del uso del cinturón de seguridad sin lugar a dudas no es evitar el accidente sino que reducir las consecuencias de un accidente de tránsito respecto a las personas que están transportadas por este vehículo de transporte en cuanto se pueden reducir en un 40% las consecuencias sin lugar a dudas el cinturón de seguridad es un elemento importantísimo que salva vidas estamos muy satisfechos que las campañas que se han emprendido en esta dirección estén dando frutos y cada vez sean más las personas que al subirse el vehículo utilicen el cinturón de seguridad vamos a analizar recordemos que estamos en el concepto de conducción a la defensiva estamos en la palabra considerar los peligros presentes y futuros nos falta una tercera variable y la variable es actuar a tiempo no esperar a ver lo que va a suceder tú eres el responsable tú debes efectuar acciones que permitan poder evitar el accidente de tránsito y ya lo vimos con algunos ejemplos y es necesario para eso prepararte conocer la ley de tránsito asistir a cursos regularmente y por sobre todo poder comprender que tu acción repercute en el resto de los actores del sistema de seguridad vial no solamente eres tú en el volante está el resto de los conductores están los ciclistas están los peatones que esperan que tu acción como conductor como responsable del volante sea la más prudente sea la que les permita a ellos poder actuar o interactuar seguramente en un sistema vial vamos a analizar la segunda la segunda frase que se refiere a considerar los peligros presentes y futuros vamos a ver algún ejemplo un ejemplo práctico que tiene mucho que ver con lo que se denomina el derecho preferente de paso y esto es porque no comprendemos en este concepto de conducción a la defensiva un aspecto importante que es el derecho preferente de paso vamos a un ejemplo un conductor de un transporte público va trasladándose por la avenida Libertador Bernardo Gil la Alameda muy conocida y reconocida por todas las personas de este país el vehículo circula de Oriente a Poniente recordemos que la Alameda tiene en algunos lugares hasta cinco pistas de circulación son las 12 horas del día viernes mucho tránsito vehicular y como sucede a veces en Santiago se apagan los semáforos por un corte general de energía eléctrica el conductor de este transporte público que traslada personas se desplaza a 40 kilómetros una velocidad permitida y dentro de lo que la ley les exige y circula sin ningún problema a un costado circulan otros vehículos incluso algunos camiones el conductor circula por la Alameda sin problema y considerando siempre que tiene la prerrogativa de paso por circular en una vía que tiene más pistas y que es prioritaria respecto a la otra en esas circunstancias un transporte escolar que viene accediendo por el costado derecho en este caso calle San Martín ingresa al cruce recordemos un cruce con semáforos apagados e impacta en el lateral derecho del bus este es un caso real un caso como tantos que suceden en Santiago o en alguna ciudad de nuestro país el conductor del bus fue impactado en su lateral derecho por un transporte escolar el resultado fue que algunos menores fallecieron lo más importante de este episodio son las consideraciones respecto a por qué ocurrió qué pudo haber hecho este conductor para evitar el accidente cuando uno entrevista al conductor y le pregunta cuál fue a su pensamiento la causa del accidente el conductor del transporte público no duda no titubea en decir fue el transporte escolar el cual no respetó mi prerrogativa de paso por cuanto yo venía por una vía principal y el conductor del transporte escolar venía por una vía secundaria la Alameda vía principal calle San Martín vía secundaria lamentablemente el conductor está en un profundo error y este error no solamente es de un conductor sino que es de algunos expertos que confunden lo que es vía principal y secundaria y esto porque no asistimos regularmente o no vemos regularmente la ley de tránsito la ley de tránsito es la ley que más cambia en nuestro país es la ley más dinámica que existe anualmente son muchas las modificaciones que se hacen a la ley de tránsito pero hay conceptos que no han evolucionado el concepto del derecho preferente de paso y al respecto es muy importante el concepto de vía principal y vía secundaria el concepto de vía principal solo se aplica nunca en zonas rurales nunca en zonas urbanas y hay zonas rurales donde está perfectamente delimitado lo que es una vía principal por ejemplo una carretera pavimentada respecto a una vía secundaria que es un camino de tierra entonces en zonas urbanas solo vamos a aplicar el concepto del derecho preferente de paso más importante aún vamos a aplicar la regla del oro ¿cuál es la regla de oro? todo conductor a la defensiva seguramente la conoce es la prerrogativa de paso del conductor que viene por la derecha respecto del que lo hace por la izquierda volvamos al ejemplo el conductor de transporte público venía por una avenida que se denomina Alameda que tiene cinco pistas sin embargo debió al apagarse los semáforos haber adoptado los conceptos del derecho preferente de paso esto implica que debió haber cedido y haberse detenido en el cruce y permitir que el transporte escolar siguiera su marcha porque era el transporte escolar el que se acercaba por la mano derecha responsabilidad del accidente ¿cuál crees tú que es? sin lugar a dudas te encuentro la razón es el transporte colectivo en este caso el bus el responsable del accidente no creas tú que existen situaciones que puedan amparar a la acción que hizo el transporte público el bus el bus en todo momento debe haber asumido una conducta de conducción a la defensiva ¿cuál es? haber reducido la marcha haberse detenido incluso al llegar al cruce y haber verificado que no se aproximaran vehículos por la derecha todos los días en las grandes urbes de nuestro país suceden este tipo de accidentes con gravísimas consecuencias comprendamos que debemos permanentemente consultar las leyes permanentemente ir y buscar cuáles son las normas que a mí como conductor me pueden afectar esta es una de ellas sin lugar a dudas que con este ejemplo no se te va a olvidar jamás que cuando se apagan los semáforos cuando no hay una señal reguladora de tránsito cuando no existe una señal vertical como sea el paso como señal pare se aplica siempre la regla del oro de la mano derecha entonces vamos a redondear este concepto de conducción a la defensiva solo la conducción a la defensiva nos permite evitar el accidente solo la conducción a la defensiva nos va a permitir poder llegar tranquilo a casa vamos a otro ejemplo que te va a quedar más claro un conductor sale a cenar con su familia en la cena solamente consume una copa de vino recordemos que la norma de la ley de alcoholes hasta 0.3 te permite conducir sin problemas no constituye delito no constituye falta el conductor después de haber pasado un entorno muy agradable con su grupo familiar regresa a casa siendo las 2 de la mañana el conductor cuando se desplaza por la vía junto a su señora e hijos visualiza que el semáforo le da luz verde continúa la marcha a 50 km por hora sin problemas pero cuando está en el cruce es impactado por otro vehículo que venía a exceso de velocidad no respetó la luz roja y cuando se realizaron las pericias el conductor venía en estado de veridad será suficiente que ese conductor que venía con su familia pueda decir la ley me ampar efectivamente la ley está de su parte pero las consecuencias que se derivaron de no haber adoptado una conducción a la defensiva son trágicas vamos hacia atrás que debió haber hecho ese conductor cuando visualizó siendo las 2 de la mañana a 50 km por hora que tenía luz verde al frente debió haber asumido lo que hace un conductor defensivo es decir haber asumido el error del otro conductor porque esa es la tercera parte de este concepto que se denomina conducción a la defensiva considerar la conducción propia ya lo vimos considerar los peligros presentes y futuros también lo analizamos y por sobre todo y aquí está la diferencia entre un conductor normal y un conductor defensivo asumir los posibles errores de los demás esta es la parte esta es la parte más importante de este concepto que hoy tú lo aprendes el conductor cuando visualizó a las 2 de la mañana 50 km por hora la luz verde debió haber asumido el posible error de otros conductores que se aproximaban por el cruce haber comprendido que era muy cierto y probable que un conductor lo hiciera acceso a velocidad que un conductor viniera en estado de ebriedad que un conductor viniera distraído y pese a que tenía luz verde al frente debió haber reducido la marcha haber reducido la velocidad haber visualizado breves instantes que el otro vehículo que tenía luz roja efectivamente se iba a detener el conductor al asumir durante breves segundos esta acción sin lugar a dudas pudo haber evitado el accidente realizar consideraciones posteriores de que la ley me ampara cuando sucedió la trágica consecuencia sin lugar a dudas que no es posible o no tiene una prerrogativa similar a lo que puede decir un conductor a la defensiva vamos a analizar otro posible escenario respecto al conductor defensivo vamos circulando por una vía y establecemos ejemplo con el objeto de que el concepto tú lo puedas internalizar de mejor forma que pueda ser más claro y que tú lo puedas llevar a tu vida diaria como conductor este ejemplo que vamos a analizar está cuando tú te desplazas por una vía en la cual va circulando un bus tú como conductor sobrepasas el bus pero más adelante tienes un paso para peatones la acción que debes asumir como conductor sin lugar a dudas es presumir que tiene prerrogativa de paso en esas circunstancias cualquier peatón que se pueda desplazar te pregunto en los colegios en los pasos para peatones habilitados en los colegios ¿cuál es la velocidad que tú debes desarrollar? ¿50? no estás en un error la ley lo modificó 30 kilómetros por hora es la velocidad máxima que tú puedes desarrollar en un colegio en horarios de entrada y de salida de colegio ¿me indicas que no estás señalizado? efectivamente no en todos lados puede estar señalizado a 30 kilómetros por hora pero la letra de la ley establece que esa es la velocidad señalizado o no debes acatarla cuando ingresas a 30 kilómetros por hora sin lugar a dudas que tienes posibilidades de poder detener tu vehículo en este caso el conductor a la defensiva cuando iban pasando los peatones logró reducir la velocidad y evitar atropiarlos pero vamos al otro entorno ¿qué pudo haber hecho el bus que estaba estacionado? tú conductor del bus ¿qué pudiste haber hecho para evitar un posible accidente un posible atropello? sin lugar a dudas que advertir ¿no es cierto? al otro conductor que viene por el lado que vienen cruzando peatones ¿cómo? de muchas formas y tú lo sabes la primera cuando te detienes a tomar o dejar pasajeros debes accionar los intermitentes del bus los intermitentes significa algo pasa atento algo puede suceder o algo está pasando esa instrucción la recibe el otro conductor y sin lugar a dudas va a asumir una conducción de precaución aparte de eso quizás sacar la mano por la ventana es una de las medidas más comunes y más factibles y prácticas de desarrollar eso va a permitir que el otro conductor que viene extraído tome mayores niveles de atención nos falta un tercer actuante y seguramente tú te preguntarás ¿quién es? ese es el peatón ¿y por qué el peatón? porque el peatón comprendemos que está dentro del sistema de seguridad vial y no es un autómata y aquí es muy importante tú como papá que puedas educar a tus hijos en lo que es el concepto de seguridad vial ¿qué debió haber hecho el peatón el escolar haber esperado que el bus se desplazara para poder cruzar con seguridad peatón no basta solo tener un paso para peatones para tú cruzar en forma segura tienes que hacerte visible al conductor debes hacerte visible la ley te lo exige el peatón no es un autómata que vea un paso para peatones y cruza el peatón tiene que verificar que el vehículo se va a detener y le va a ceder su derecho preferente de paso que le implica el paso para peatones esa es la importancia enseñemos a nuestros hijos a cruzar debidamente hacerse visible esperar que los vehículos se detengan y recién iniciar el cruce estamos cerrando este capítulo que se denomina manejo defensivo para ingresar a otros capítulos en lo que se denomina prevención de riesgo de tránsito sin lugar a dudas que el objetivo es hacer de ti un conductor más seguro más responsable y que siempre después de cualquier acción pueda llegar seguro a casa muchas gracias hola estimado alumno a continuación te invito a desarrollar nuestro módulo que se denomina conducción en condiciones meteorológicas adversas busca entregar ciertos tips de seguridad sumar al concepto que tú ya aprendiste en el capítulo 1 que se denominaba conducción a la defensiva con el objeto de que puedas tomar más y mejores precauciones al momento de conducir pero vamos a hacer un breve reseña respecto a lo que era el conductor a la defensiva o qué significaba el manejo de la defensiva recordemos que estaba compuesto por tres fases muy importantes la primera era aquel que se preocupa de la conducción propia del que asume los posibles peligros que se le van a presentar y principalmente es aquel que asume o considera los posibles errores de los demás conductores ya lo aprendimos estaba en el capítulo 1 y te invito a recordarlo o a volver a repasarlo si que tienes alguna duda respecto a lo que es el manejo defensivo sumado al manejo defensivo están las consideraciones que tú tú debes saber respecto a la conducción con condiciones meteorológicas adversas la primera que vamos a analizar es la conducción en lluvia la conducción en lluvia es sin lugar a dudas el fenómeno meteorológico más común al que se puede enfrentar un conductor los conductores más experimentados sin lugar a dudas podrán decirme que cuál es el momento en el cual se producen más accidentes de tránsito te invito a comentarlo estás en lo cierto suceden los mayores accidentes de tránsito en los primeros instantes que se produce la garuga antes de la lluvia ¿y por qué? porque la calzada que está llena de partículas de aceite por la circulación normal de los vehículos se le suman ciertas partículas de agua y forman un entorno barroso este entorno barroso tiene relación directa con un fenómeno que se denomina adherencia y la adherencia es la capacidad que tiene un vehículo para poder generar fricción con la calzada y poder realizar la detención oportuna ya lo sabes el momento en el que se producen mayores accidentes por causa de la lluvia son los primeros instantes los primeros minutos en el cual comienza a llover o a garugar las primeras gotas debes asumir entonces una conducción a la defensiva vimos adelantarse ¿no es cierto? a aquellos eventos que nos puedan generar un accidente y entre eso está el fenómeno de la lluvia ¿qué otro fenómeno se produce con lluvia? un fenómeno o una acción en la cual no muchos conductores han participado y los conductores que han participado sin lugar a dudas que no han sabido sortear salvo que tengan una experiencia previa o los cuales se han producido accidentes de tránsito este fenómeno se denomina aquaplaning hidroplanamiento u otro nombre que las personas le puedan denominar y consiste simplemente en la escarcha o el agua que se produce en ciertos sectores de la carretera o de las calzadas sin lugar a dudas que debido al agua que se va acumulando en la calzada esta no siempre tiene la capacidad de poder evacuarla como corresponde y si ustedes pueden visualizar como conductores pequeños pozones de agua que se están produciendo lo más lógico es que tú como conductor los evites pasando por el lado o no es cierto tomando otra alternativa pero si te tocó y tuviste que ingresar a ese charco de agua si no lo hiciste como correspondía sin lugar a dudas se va a producir un accidente pero ¿por qué se produce el accidente? ¿cuál es el fenómeno del hidroplaneamiento o aquaplan? primero teníamos lluvia en la calzada formando un pozón de agua de más menos un centímetro lo que sucede es que estas partículas de agua generan presión sobre el neumático levantando el neumático y esto hace que el vehículo pierda adherencia el vehículo necesita en condiciones normales generar fricción generar roce para poder tener tracción y poder reaccionar y poder moverse la calzada correctamente ¿cuáles son las causas por las cuales se produce el aquaplanning? el dibujo que tiene nuestro neumático no es capaz no es capaz de evacuar el agua que está en la calzada al no evacuar el agua que está en la calzada el vehículo empieza a deslizarse perdió adherencia ¿cuáles son las causas? neumático degastado eso hace que los dibujos los canales que tiene nuestro neumático no logre evacuar el agua oportunamente y que el neumático tenga una presión de inflado que no es la recomendada por el fabricante importante es que cuando tú te subes a un vehículo puedas verificar la presión de inflado por lo general esta nomenclatura se encuentra en dos lugares en el primero en el mismo neumático que indica cuál es la presión de inflado en PCI dependiendo del tipo de vehículo y segundo se puede encontrar en las puertas del conductor hay un adhesivo por lo general que indica cuál es la presión correcta de inflado entonces estamos comprendiendo cuál es la causa que da origen al agua planning o a esta pérdida de estabilidad ingresaste a esta zona de charco de agua lamentablemente circulabas con tu presión de inflado no correcta o más grave aún poseías en tu neumático un nivel de desgaste tal que no permitía generar roce o adherencia respecto a la calzada por la cual tú estabas circulando te pregunto y hago un paréntesis cuál es la presión de inflado o más importante aún cuál es son el diámetro mínimo que tienen que tener los dibujos de tu neumático me puedes indicar seguramente la respuesta va a ser no sé la ley para los vehículos livianos te exige un dibujo mínimo de 1.6 milímetros de espesor para el vehículo para buses y vehículos de carga esto no debe ser inferior a 2.0 milímetros pero como conductor defensivo no podemos llegar a que nuestro vehículo particular nuestro vehículo liviano nuestra camioneta tenga 1.6 debemos actuar antes debemos primero efectuar rotaciones periódicas en los neumáticos de nuestro vehículo y segundo al menor indicio de gaste irregular o de gaste excesivo hacerlo ver en un taller autorizado pero este ejemplo radica en que tú no lo cumpliste este ejemplo te va a demostrar lo que puede suceder cuando ingresaste a este charco de agua tu reacción sin lugar a dudas en forma intempestiva o entrando en un estado de pánico porque tu vehículo empezó a patinar a deslizarse por esta agua tú quisiste seguir en una dirección y el vehículo no te responde y empieza a desplazarse perdiendo total control de la maniobra ¿cuáles son las consideraciones que pueden suceder? como ya te indicara entraste en un estado de pánico el vehículo empezó a desplazarse y tú aplicaste el pedal del freno en seco a fondo esta es la acción más común de todas aquellas personas todos aquellos conductores que no tienen experiencia de todos aquellos conductores que no han asistido a cursos regulares o no han leído cuáles son las acciones correctas que debe realizar un conductor a la defensiva porque si lo hubieses hecho comprenderías que nunca debes aplicar el pedal del freno en esta condición de pérdida de adherencia del neumático con la calzada lo que debes realizar es ingresar a la zona a una velocidad muy reducida tomar firmemente el volante y como indican muchos manuales doblar la dirección no bruscamente sino muy suavemente hacia donde se dirige la cola de su vehículo eso indican los manuales gire el volante hacia donde se dirige la cola del vehículo ¿fácil? no comprendo que en un estado de pánico poco tú te vas a enfocar en donde va la cola del vehículo eso sin lugar a dudas que no lo vas a hacer te voy a entregar una mejor recomendación cuando ingresaste a este charco de agua en la cual se produce la pérdida de la adherencia del neumático con la calzada te invito a hacer lo siguiente toma firmemente el volante como primera acción retira completamente el pedal del acelerador sin aplicar aún el pedal del freno fija un punto en la calzada hacia el cual tú quieres seguir por lo general la pista de circulación y vas girando el volante en esa dirección y empiezas muy levemente a aplicar el pedal del freno aplicando soltando aplicando soltando lo que genera esta acción es que empieces a tomar mayor nivel de tracción y al conducir hacia el punto frontal al cual tú te enfocaste vas a ir vas a ir cumpliendo lo que indican los manuales sin quererlo vas a girar el volante hacia donde se dirige la cola de tu vehículo esto te va a permitir sin lugar a dudas poder sortear con mejor facilidad un obstáculo como significa un charco de agua en la calzada ¿cómo podemos mejorar la adherencia de nuestro vehículo sin lugar a dudas tomando ciertos resguardos entre esos resguardos se encuentra el que nuestros vehículos nuestros neumáticos estén con las consideraciones adecuadas respecto al dibujo del neumático que estén rotados convenientemente y principalmente que al ingresar a una zona como un charco de agua o donde hay lluvia permanente tú reduzcas la velocidad pero tú me preguntarás ¿cuánto? ¿cuánto debo reducir la velocidad? y para esto no hay una fórmula precisa tú tienes que evaluar como conductor a la defensiva la cantidad de lluvia que se está cayendo en ese momento la visibilidad que se está produciendo respecto a la lluvia y principalmente si voy a ser capaz de detener mi vehículo ante una acción imprevista que ocurra delante de mi conducción ese quizás es una de las consideraciones más importantes tú recordarás que el aquaplan se produjo por la pérdida de adherencia y la capacidad de fricción que tenía mi neumático respecto a la calzada entonces yo no puedo conducir a la misma velocidad en condiciones normales hacerlo en condiciones de lluvia debo siempre reducir la velocidad ¿hasta cuándo? hasta cuando yo como conductor pueda asegurar que puedo detener mi vehículo en un breve margen siempre en carretera observar la norma de los 3 segundos tú te fijas un punto en la calzada respecto al vehículo que me antecede pasa el vehículo por ese punto cuento 1 2 3 y al contar 3 si pasé por ese punto sin lugar a dudas llevo una distancia razonable y prudente que me va a permitir bajo toda condición poder reducir o poder detenerme convenientemente si al contar 2 ya pasé por el punto elegido sin lugar a dudas que mi distancia de seguimiento es muy corta y debo necesariamente tomar mayor distancia por eso la ley no te indica cuál es la distancia que tú debes tomar respecto del vehículo que te antecede porque las presunciones o las mediciones varían de una persona a otra hay ciertas recomendaciones como la regla de los 3 segundos que yo te acabo de precisar ¿cómo puedo mejorar mis condiciones de seguridad en un entorno de lluvia? mejorando la visibilidad la visibilidad tanto de mi vehículo de mi interior de cabina por ejemplo accionando convenientemente el aire acondicionado para evitar que se me empañen los vehículos los vidrios perdón del vehículo y manteniendo limpios los focos del vehículo manteniendo adecuadamente el limpia para brisas y en ciertas ocasiones cuando hay mucho frío adicionando anticongelante al líquido que es expulsado hacia el para brisas esas son las consideraciones que respecto a mejorar la visibilidad sin lugar a dudas que las condiciones de lluvia son muy importantes te voy a indicar algo más tu visual respecto al entorno como conductor es de aproximadamente 110 grados cuando hay condiciones de lluvia tu visual se reduce a 90 grados 90 grados son aproximadamente todo el ancho que tú tienes en el parabrisa tu visión lateral prácticamente desaparece lo que tú puedes observar por los espejos laterales es muy reducido ¿qué te indica eso? mayor precaución debes asumir una mayor acción de estar atento a lo que pueda venir más adelante y para eso mi recomendación y la de la mutual de la seguridad es reduce siempre la velocidad al reducir la velocidad te va a permitir poder detener tu vehículo antes que ocurra un accidente nunca te confíes en el entorno mantente siempre atento este es el objetivo que persigue este módulo cuando te habla respecto a las consideraciones de lluvia como fenómeno climático que afecta la conducción vamos a ver a continuación la conducción con un fenómeno climático que se denomina nieve en ciertos sentidos es muy similar a la conducción bajo lluvia aquí te queremos hacer una recomendación si es primera vez que como conductor te vas a enfrentar a esta situación debes indicarlo a tu empleador por cuanto hay ciertos aspectos de seguridad que es importante que tú los conozcas y debes asistir a un curso regular en el cual te preparen adecuadamente para enfrentar este tipo de situaciones climáticas como en este caso es la nieve no puedes considerar que tu experiencia normal te va a permitir enfrentar este obstáculo sin problemas por el contrario es quizás una de las condiciones más adversas a la cual se puede ver enfrentado un conductor a continuación solo te vamos a entregar ciertos tips de seguridad para aquellos conductores que normalmente realizan este tipo de conducción y ya te invitamos a participar en los cursos regulares que existen respecto a conducción en condiciones de nieve para mejorar la adherencia de tu vehículo sin lugar a dudas que debes verificar que los neumáticos se encuentren en perfecto estado de funcionamiento sin lugar a dudas que es importante además que tú te puedas desplazar a una velocidad reducida cuanto la que tú consideres que es la más apropiada para poder detener tu vehículo ante un evento o la más apropiada para evitar el accidente es muy importante que puedas circular en condiciones de nieve en ciertas marchas de tu vehículo estas marchas entre las más importantes está cuando tú estás tomando una curva o estás en una rampla debe tratar de circular con la marcha más alta posible por el contrario cuando vas en una pendiente debes tratar de conducir a una marcha que sea la más corta posible para que puedas utilizar el freno en condiciones de no fatigarlo es importante que tú puedas rodar en condiciones de seguridad para tal efecto te vamos a dar algunos tips por ejemplo en condiciones de nieve siempre se forman ciertos surcos por los cuales ya han pasado vehículos tómalos y solamente circula en otro lugar o efectúa adelantamiento cuando sea estrictamente necesario en condiciones de nieve no es conveniente ni es seguro efectuar adelantamiento debes mantener una distancia de seguridad mayor respecto al vehículo que te antecede debes considerar una velocidad siempre sostenida y estar atento a la acción del vehículo que va delante tuyo recuerda adelantar no es una opción no lo debes hacer salvo situaciones absolutamente de emergencia para mejorar la visibilidad en condiciones de nieve debes tener o considerar cierto aspecto primero debes considerar que la nieve se congela en el parabrisas y si tú aplicas agua normal el limpio parabrisas no va a ser capaz de sacar esta capa de hielo o nieve que se está produciendo por eso es importante adherir o aditar anticongelante al líquido normal del limpio parabrisas para que sea capaz de sacar ese hielo o nieve que se está acumulando solamente utilizar las luces de niebla cuando sea estrictamente necesario solo cuando sea estrictamente necesario debes hacerte siempre visible al resto de los conductores pero esto no significa que tú vas a emplear las luces altas siempre te hemos recomendado y ya lo vimos en lluvia debes aplicar las luces bajas porque estas son las que apuntan al suelo recuerda las luces altas lo que producen es que al proyectar sobre ese copo de nieve esa luz se devuelve al conductor y le va a producir un encandilamiento y puede afectar las condiciones de poder reaccionar ante una situación inesperada vamos a ver la conducción en condiciones de hielo quizás es la más común a la cual se ven enfrentados los conductores en aquellos lugares que tienen cierta altura geográfica sin lugar a dudas que después de una lluvia o después de un día nublado se pueden producir en ciertos lugares de la alta cordillera condiciones de hielo tú debes estar preparado debes saber reconocerla y debes aplicar ciertas medidas de seguridad cuando se produce hielo en la calzada y el vehículo pasa sobre esta pierde la capacidad de adherencia que tiene el neumático respecto a la superficie de calzada y con esto se elimina un poco la tracción que tú puedas desarrollar ¿qué te recomendamos? que estés atento que si cuando vas subiendo encuentras agua en ciertos lugares de la calzada es porque seguramente más arriba vas a encontrar condiciones de hielo recomendaciones reduce siempre la velocidad aumenta la distancia de seguimiento del vehículo de adelante recuerda con hielo la distancia de frenado disminuye ostensiblemente es decir tienes que aumentar la distancia de seguimiento para poder detenerte oportunamente ante una situación de emergencia como ya redujiste la velocidad no va a ser inoportuno el frenar para poder evitar el accidente frenar en seco o con el pedal a fondo nunca porque como tú ya viste en el curso de manejo de la defensiva esto va a significar que pierdas tracción siempre frenar y soltar el freno muy suavemente y repetidamente bombear y soltar el freno con esto nunca vas a perder tracción y vas a poder gestionar una conducción más eficiente finalmente te queremos indicar que todas las medidas de seguridad que tú puedas adoptar son necesarias si ves que más adelante en la ruta hay un fenómeno climático de nieve o hay posible indicio de hielo en la calzada tú debes detenerte en un lugar seguro siempre en un lugar seguro si vas a detenerte en condiciones de noche deberás hacer uso de un chaleco reflectante para bajarte a la calzada recuerda que no hay iluminación artificial que pueda permitirte que seas más visible para los vehículos que vienen atrás o adelante y proceder a instalar las cadenas si tu vehículo o tú no fuiste oportunamente previsor y llevabas cadena debes detener la marcha y no continuar esto implica que al continuar la marcha puedes enfrentar una situación de deslizamiento que te va a poner en peligro a ti y va a poner en peligro al resto de los conductores si no lleva las cadenas el equipamiento de seguridad adecuado no puedes continuar la marcha debe detenerte y solicitar asistencia si la llevaba las cadenas detén tu vehículo en un lugar siempre seguro fuera de la ruta oportunamente porque nos sirve estar en el medio de la nieve para poder darse cuenta que debes usarla siempre el uso de cadena es mientras dure esta condición adversa climática nieve o hielo una vez que en la ruta ya traspasaste este umbral deberás detenerte y proceder a retirar las cadenas porque esto puede dañar el sistema de amortiguación y los neumáticos de tu vehículo son estas las consideraciones de seguridad que queremos hacerte presente para condiciones de nieve y hielo a continuación vamos a ver la conducción en niebla quizás este fenómeno meteorológico es aquel que produce mayor cantidad de accidentes en las carreteras de nuestro país y esto sucede porque a este fenómeno de niebla no somos capaces como conductor de poder adoptar una conducción a la defensiva hay ciertas condiciones de niebla que incluso pueden llegar a eliminar la visibilidad que tiene el conductor y a esta condición de eliminación o reducción de visibilidad debemos agregar la pérdida de adherencia recordemos la niebla está compuesta de partículas de agua en suspensión que al caer al suelo originan que se forme una superficie barrosa una superficie deslizante en la cual nuestro sistema de freno empiezan a fallar por pérdida de adherencia y aumenta la distancia de frenado que podemos tener respecto al vehículo que nos antecede recomendaciones que debemos hacer cuando enfrentamos el fenómeno meteorológico se denomina niebla es muy probable que vayamos por la carretera en horario de mañana y las condiciones meteorológicas sean perfectas pero un kilómetro más adelante ingresamos a un fenómeno climático encajonado que se denomina niebla en la cual nosotros nos vemos dentro de la niebla y se nos produce un efecto similar al que tenemos en el túnel empezamos a sentirnos un poco comprimidos y queremos rápidamente salir de esta situación que nos incomoda por falta de visibilidad y por falta de adherencia eso lo puede realizar un conductor que no realiza una conducción a la defensiva tú que ya has asistido al primer módulo que se denominaba manejo defensivo ya posee los tips de seguridad que te van a permitir enfrentar este fenómeno climático de excelente forma y de la forma más segura para ti y para el entorno que te rodea el entorno que te rodea son los demás vehículos que están circulando en ese momento en la vía pública ¿qué vamos a realizar? cuando verifiquemos que más adelante está la condición de niebla nuestra primera acción va a ser reducir la velocidad ¿cuánto la necesaria para poder anticiparnos a cualquier peligro que se pueda enfrentar en la carretera? ¿cuáles son los peligros dentro de una condición de niebla? que nos encontremos que un vehículo está detenido por desperfectos mecánicos o que nos encontremos que un vehículo circula a menor velocidad debemos desarrollar la velocidad que nos permita poder anticiparnos a estos peligros y poder accionar oportunamente si la condición de niebla es tan espesa que elimina la visual tú no puedes seguir debes detener tu vehículo dentro de las posibilidades en la zona de verma accionar siempre los intermitentes y descender del vehículo a una zona segura ¿por qué te recomendamos descender del vehículo a una zona segura? porque a lo mejor detrás tuyo circula un vehículo que no ha asistido a ningún curso de conducción a la defensiva a su conductor o es un conductor que no respeta el entorno de los demás actuantes en el sistema vial y ese conductor va a poner en peligro a tu vida y la vida de las personas que van a cargo tuyo en el vehículo siempre cuando te detengas en condición de niebla debes descender y los pasajeros deben descender del vehículo a una zona segura si la zona es una carretera de las denominadas concesionarias te recomendamos si es que no hay una verma adecuada que desciendas del vehículo y te coloques dentro de la mediana o el bandejón que está protegido por barrera de contención ese va a ser tu zona segura a contar de este momento pero sigamos con lo que nos motivaba respecto a cuáles son los tips de seguridad en la niebla ya hablamos de reducir la velocidad encender la luz baja siempre encender la luz baja recordemos y como ya lo vimos en la conducción en condiciones de lluvia y nieve y hielo que las luces altas provocan que se reflecten y se produzcan a ti un deslumbramiento por eso siempre debes conducir con luz baja la ley no te prohíbe conducir con luz alta pero las consideraciones de seguridad no lo hacen aconsejable o recomendable para que tú lo realices solo debes conducir con los focos de niebla delanteros cuando se trate de una situación de niebla espesa los focos traseros solamente en determinadas situaciones muy calificadas porque recuerda los focos de niebla trasero de tu vehículo pueden producir encandilamiento en el conductor que viene detrás tuyo y eso puede desencadenar un accidente sucesivo recuerda todos los accidentes que se han sucedido en la carretera que son muy emblemáticos en los cuales por consideraciones de niebla se han visto involucrados 10 o más vehículos el factor que unió a todos esos colisiones fue la velocidad si todos los conductores hubiesen ingresado a esa zona a una velocidad reducida de acuerdo a las condiciones climáticas que en ese momento se presentaban como era la niebla esos accidentes no se producen se hubiesen evitado por eso es tan importante la medida de seguridad que tú debes adoptar siempre estar atento a una conducción vamos a entrar a otro fenómeno climático que es la conducción en condiciones de viento se da en ciertos lugares en ciertos lugares de nuestro país que están muy focalizados puede haber un viento de frente que te no te permite avanzar paulatinamente en tu vehículo esto significa que debes imprimir mayor velocidad para poder desplazarte porque tienes esta fuerza que es el viento que te va produciendo un roce en la carrocería de tu vehículo y aerodinámicamente no te puede desplazar con mayor facilidad obviamente esto produce mayor consumo porque aumenta la velocidad tienes también como fenómeno el viento que viene de atrás que toma la cola de tu vehículo y te desplaza hacia adelante hay menor consumo de combustible pero momento debes tener mucha precaución con la velocidad que puede tomar tu vehículo debes estar atento a ir aplicando el freno cuando sea necesario sobre todo cuando ingreses a una zona de curva con viento porque esto te puede derivar en que aumentes la velocidad crítica de la curva y te puedas producir un volcamiento precaución con el viento y disminuir la velocidad cuando sea necesario el viento que más nos afecta como conductor es el viento lateral afortunadamente en las carreteras de nuestro país en aquellos lugares preestablecidos de viento existen la señal correspondiente que nos indica ¿no cierto? cuál es el nivel de viento y hacia dónde está girando el viento o está apuntando el viento debe saber reconocer la señal debe visualizarla comprenderla y siempre disminuir la velocidad cuando se trate de viento lateral toma firmemente el volante no realices ninguna acción de adelantamiento y mantén una velocidad reducida esas son las consideraciones que vamos a hablar respecto a viento finalmente y ya en la etapa del término del curso vamos a hacer una breve mención de las implicancias respecto a un accidente de tránsito ningún curso de prevención de riesgo de tránsito puede dejar de tocar este tema porque precisamente el manejo defensivo está destinado para que tú elimines la posibilidad de sufrir un accidente y por qué por qué la mutual se preocupa de entregar estos conceptos o tips de seguridad porque queremos no llegar al momento del accidente debemos ser capaces de poder hacer acciones positivas como conductores peatones o pasajeros que nos permitan reducir los accidentes somos parte de un entorno social de un entorno técnico que se denomina seguridad vial en la cual cada uno de nosotros debe contribuir para poder reducir los accidentes de tránsito a quienes afectan los accidentes de tránsito tú lo sabes primero a nuestra familia a nuestra familia o a nuestro círculo más cercano nuestra esposa y nuestros hijos porque siempre el conductor aunque no salga lesionado de un accidente de tránsito va a sufrir un shock el accidente de tránsito genera un shock necesariamente y eso implica que como conductores nos retraigamos más estemos más silentes nuestros hijos se nos van a dar cuenta que algo le pasa al papá y eso va a afectar su desempeño y la relación familiar como conductor debemos solicitar la ayuda si hemos sufrido un accidente la ayuda de un especialista no tomar acciones de automedicación o acciones que puedan dañar a nuestro grupo familiar hay expertos en la mutual que te pueden ayudar en caso que tú hayas vivido una experiencia como tal a quienes además afecta un accidente de tránsito afecta a nuestra empresa ¿y por qué? porque afecta su imagen afecta la capacidad de gestión y operación que pueda tener una empresa y porque tú como trabajador eres un actor importante y relevante en tu empresa tu trabajo es importante en la empresa y tú como persona eres aún más relevante respecto a las funciones que cumplen y a tu entorno social dentro de la empresa ¿y a quiénes además afecta? a terceros todas aquellas personas que no iban en mi vehículo aquella niña que estaba jugando en el jardín en una plaza aquel peatón que iba circulando aquel vehículo que iba desplazándose conforme a la ley y que por una responsabilidad mía se produjo el accidente todo el curso todo el curso busca necesariamente poder evitar el accidente los accidentes no ocurren por casualidad y tu vida es lo que más nos importa este es el eslogan al cual apunta la Mutual con el desarrollo del curso de prevención de riesgo de tránsito esto solamente son tips de seguridad hoy realizamos la invitación para que tú conozcas asistas a los cursos que hoy en día se están dictando a nivel del país en todas nuestras sedes de la Mutual de seguridad y puedas adquirir los conocimientos necesarios de acuerdo a la labor que tú realizas en tu quehacer profesional o porque quieres saber más de conducción porque quieres ser un conductor defensivo quieres adquirir ciertos conceptos que necesariamente se los vas a transmitir a tu familia eso es lo más importante sé tú un ejemplo en tu vida personal familiar en tu empresa y sobre todo sé un conductor que maneja a la defensiva chao chau 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 Gracias.